Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a comenzar por las personas que no tienen una relación de pareja. Primero vamos a ver economía y trabajo. Vale, tus necesidades, digamos materiales, se van a ver satisfechas de una forma mágica e inesperada. Vienen cambios, vienen cambios. Ya era hora de ir, ¿verdad? Ya tocaba. Pues sí, ya tocaban esos cambios. Tienes muchísima capacidad para hacer más cosas de las que normalmente haces y desarrollar más cosas de las que normalmente desarrollas. Solamente hay que tener ganas de ponerse en marcha y de hacer cosas diferentes. Para muchos os llega una prosperidad que viene de una planificación acertada que vais a hacer. Entonces es hora de dar los pasos ya, porque tus proyectos van a salir más o menos como esperabas que saliesen. Muchos vais a estar haciendo algún tipo de inversión o bien a través de bienes raíces o bolsa o productos digitales o compra de bitcoin. Algún tipo de inversión. Estas inversiones van a ser bastante acertadas. No se ven que vaya a haber pérdidas de dinero ni quiebra ni nada por el estilo, ni muchísimo menos. Ahora sí, también te dicen que emplees tus recursos con sensatez, pero que el tema financiero va a haber mucha prosperidad, va a ser estable y súper brillante. En algunas transacciones económicas va a haber muchísimo, muchísimo beneficio, bastante. Vienen momentos de reuniones, bien con compañeros de trabajo, bien con familia, pero hay momentos de juntarse, de comidas, de celebrar acontecimientos. Para muchos es el principio de ver la luz al final de este túnel que estáis atravesando ya por mucho tiempo. Es momento ya de respirar, de suspirar de alivio, ¿no? Porque nuevos proyectos vas a empezar a organizar. Para muchos hay traslado o viaje. Puede ser que muchos tengáis que estar trabajando, perdón, viajando por motivos de trabajo, porque vuestro trabajo requiera el estar viajando. Otros es que tenéis que viajar fuera, digamos, para trabajar. Tenéis que salir fuera de vuestro entorno, de vuestra ciudad, incluso para algunos de vuestro país. Y ahora vemos cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Vemos tema sentimental. Bueno, pues está aquí ya mismo. Tú te estás juntando, estás conociendo nuevas personas, te estás juntando con gente, estás yendo a sitios, te estás moviendo. Y no tardando mucho va a haber el inicio, el comienzo, algo que va a nacer nuevo, ¿eh? Nuevo. Cuando digo nuevo, que no confunda a nadie, que es alguien del pasado, para nada, ¿eh? Va a ser un amor, una relación romántica. Viene con rapidez, va a ser una relación que se va a sentar muy rápido, muy rápido, pero tú vas a tener que romper con algunas cosas que tienes ahí entre medias, entre manos. Tú sabrás, cada uno sabrá lo que está pasando por su vida, pero tú tienes que romper alguna atadura. Puede que todavía tengas alguna atadura con alguien, o con un es, o con una antigua relación, pero tú tienes ataduras. Pueden ser ataduras emocionales también, pero tienes ataduras. Pero es el comienzo de algo nuevo que llega. Y además, en un futuro muy próximo, muy próximo, es algo que se va a crear, pero con una base muy sólida. Pues una base basada en el amor. Es una relación romántica basada en el amor. Muchos, con esta relación nueva, con este inicio nuevo que llega, será con quien creen una familia en un futuro y un hogar, ¿vale? O sea, que esta relación llega para quedarse. No es algo pasajero. Bueno, y ahora vemos cómo están las energías para las personas que sí que están en una relación. Primero vemos tema economía. Bueno, libérate ya. Libérate de cosas que no te hacen falta, que no las necesitas. Libérate del pasado, porque se te aproxima un futuro que ni te lo esperas, ni te lo imaginas, ni te lo sueñas. Pero eso sí, te están diciendo que dejes de querer controlar todo. Que dejes de controlar la realidad y ríndete la voluntad divina. Deja que las cosas fluyan, deja que las cosas pasen. No tengas tantas expectativas, porque siempre que vivimos con expectativas nos vamos a decepcionar. Tus planes van a ir de maravilla. Para los que estáis haciendo inversiones, estáis en la misma situación que las personas que estaban también, si parejas, sale la misma situación, sale lo mismo. Si vas a hacer inversiones, bienes raíces, vas a invertir en bolsa, comprar, vender, bitcoin, algún producto digital, eso va a ser próspero, estable, brillante. Llega dinero a través de ese tipo de operaciones. Vais a empezar a ver la luz al final del túnel. Hay traslados y viajes. Bien, tienes que viajar por motivos de trabajo o que tengas que viajar por que tu trabajo se haga afuera. Se presentan retos, nuevos retos. Y estos retos van a ser triunfales. O sea, vas a triunfar en estos retos. Pero eso sí, te están diciendo que revises documentos, que revises papeles que te van a llegar como contratos. Para muchos pueden ser la firma de contratos laborales de un nuevo trabajo. Pero te vienen momentos de firma de documentos. Pero cuidado con esos documentos. Revisa bien los documentos. Vienen muchas oportunidades. Sigue tu intuición y afronta tus miedos. Porque hay unos poquitos de miedos por ahí que debes de afrontar para que las cosas se empiecen a dar. Y ahora vamos a ver parte sentimental para los que sí que están en una relación de pareja. Bueno, aquí sale como así, como alguna aventura por ahí, no sé, algo por ahí, no sé, una aventura. Bueno, la vida es una aventura. Vivir ya la vida es una aventura. A ver, tu pareja está apática. Tu pareja está sin muchas ilusiones que digamos. Tú verás que a lo mejor no resuelve, que no da los pasos que tiene que dar o que a ti te gustaría que diese. Pero tu pareja tiene apatía. Y tú tienes una carga, una carga impresionante que también quieres liberarte de esa carga. Vamos a ver qué pasa aquí en esta situación. Uno con apatía o una con apatía y otro o otra con mucha carga y mucha presión. A ver, aquí hay una olla express con mucha presión. Bueno, te dicen que pongas distancia. Que pongas algo de distancia ahora mismo en esta relación. Que te tomes un tiempo para descansar, un tiempo para meditar, un tiempo para valorar, para conocer mejor más a fondo tus sentimientos. Porque puede haber confusión en tus sentimientos. Porque de momento, de momento, aquí los sentimientos están un poquito decaídos. Hay sentimientos por parte de tu pareja, sentimientos por parte tuya, pero no lo suficiente. No lo que se necesitaría para mantener y sostener una relación de pareja en el tiempo constante y fuerte y duradera. O sea, tienes mucha lucha interior, muchas peleas, muchas peleas internas y tienes que entrar en balance y en equilibrio. Te falta mucho equilibrio. También juzgas mucho. Tienes que pararte de juzgar tanto. Y a lo mejor en vez de juzgar, comunicar. Comunicar, que no tiene nada que ver comunicar con juzgar. Porque se nos da muy bien juzgar todo lo que la pareja hace. Y siempre vemos como que el otro o la otra siempre ha caído en el error, en hacer las cosas mal. Pero esto siempre es al 50%. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero siempre tendemos a juzgar y a criticar a la otra parte como que es la que siempre comete las faltas. Bueno, pues como seres humanos que somos, nosotros también nos confundimos, nos equivocamos y tampoco hacemos las cosas bien. Así que comunicación, comunicarse y resurgirá, y resurgirá, y resurge, digamos, y florece el amor. Porque siempre dice que donde hubo fuego siempre queda el rescoldo, ¿no? Bueno, pues eso hay que avivar, hay que avivar esa relación y ese fuego que hay. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.